De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Así tú quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti Enamorado Si quieres Yo estoy contigo toda la vida hasta que muera Si quieres puedo ayudarte a que me quieras, a que me quieras un poco más Y yo me estaría toda la vida siempre a tu lado Porque en mi vida estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti Enamorado Y yo me estaría ahí toda la vida siempre a tu lado Porque en mi vida estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad Mas si tú quieres aceptar, no necesitas decir sí Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti Enamorado Man, 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 go Pero con mucho mango Yo padre cenando Y sexy boy Para las mujeres que están buenísimas en esta noche Quiero que la vida en sí se enamore Pero como el tuyo ninguno No, no, no Quiero que la vida en sí se enamore Pero como el tuyo ninguno Pero como el tuyo ninguno ¡Vamos, mami!